Celebrando nada más y nada menos que a nuestra patrona, la Virgen de Santa Cecilia. Señores, un aplauso que se escuche bien fuerte para nuestra reina el día de hoy. Bueno, en realidad la banda antes no era clave azul, era orquesta caribe, el cual fueron los fundadores de mi sogra, el señor Siriaco González, con la agrupación que todos traían. Y después así fueron pasando los años, pero no tenían ellos una imagen que celebrar el día de Santa Cecilia. Cuando empezaron a celebrar esta fiesta, que es la de Santa Cecilia, se llevaba un cuadrito, una imagen de encuadro a la celebración. Pero se pusieron de acuerdo mi suegro, que era el señor Siriaco, con su agrupación. Entonces, de mandar a hacer una imagen de Santa Cecilia, para rendir el homenaje, cada 22 de noviembre. Y mandaron a hacer con el señor Benjamín López, esta imagen que ahorita se anda, bueno, que desde entonces, hace unos 42 años. Un más o menos. ¿Verdad? Con sus altibajos, porque pues no, no se hacía así, pues, pendorosa o morita, ¿no? Ese estaba más, más humildita, ¿no? Pero poco a poco se fueron emocionando las cosas. Con un festejo, que es una comidita como la que acabamos de hacer. ¿Verdad? Su molito. Su molito. Y, pues, ya después se les sigue su festejo con los grupos que quieren venir a rendirle honor, por ser su día, por ser el día del músico, pues. Vienen a participar diferentes grupos. Sí, pero de esto, pues, yo creo, ininterrumpido, sí, ya hace como, en esta privadita, como 35 años. Se queda en la casa de la persona que la pidió como velación, sí, y de ahí al siguiente día sale a la sede que es aquí, en procesión con concheros, ya las esposas de los músicos con sus arreglos florales, y la banda, entonces se le va como haciendo el gallo que le llaman. Entonces se le trae, ya está preparado su altar, el altar para el sacerdote y la celebración de la santa misa. Esta es la festividad que nosotros ya tenemos varios años haciendo, dándole honor a Santa Cecilia, así, por la bandita que tenemos. Yo para mí, son milagrosas de que mis hijos anden tocando y les lleguen sanos y salvos, porque hay veces que uno tiene que invocarla para encomendárselos. Cuando van, sobre todo, a un lugar que es primer vez que van, no sabemos cómo los van a tratar, sí, cómo les va a ir, sí, porque en realidad, pues, sí, hay veces que se enfrentan a problemas también en su trabajo, sí, pero gracias a la protección. Yo siento que siempre Santa Cecilia los ha cubierto con su mano, para mí siempre es un lugar de vida, cuando ellos regresan de alguien más tocado y que regresan conmigo. Agradecerles a todos los que nos hacen posible también esto, porque familiares, amigos, todos, de que por medio de la amistad de mi esposo, pues, vienen a rendirle honor a su santa patrón. Gracias.